Colo Colinas, Colo Colinos, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzamos una nueva edición de Dale Alvo AM, el matinal de los Colo Colinos. Hoy desde Concepción, en la previa de lo que será el partido entre Colo Colo y el Betis. Un amistoso, hay que decirlo, de categoría, de esos que no se ven hace tiempo en tierra chilena, más allá de que tuvimos el amistoso con River Plate, que fue un tremendo partido, un partidazo. Jugar con equipos europeos no se daba hace mucho tiempo, era algo inusual. ¿Cuántas veces se prometieron amistosos que finalmente no se terminaban pactando, no se terminaban jugando? El día de hoy sí jugará Colo Colo ante el Real Betis, donde viene Jorge Iglesias, o sea, tienen la posibilidad de ver a figuras de renombre a nivel mundial, que va a estar bastante, bastante interesante de ver, de seguir, de ver la formación que pueda utilizar Gustavo Quintero. Aún no hay una definición, no hay una claridad de cuál podría ser el equipo. Por ahí uno maneja información que sería Carabalí finalmente quien va a atajar y que Fernando de Puebla atajaría el día sábado en el partido ante el Betis. Está la posibilidad de que aparezca un Brian Soto dentro de la formación titular. Va a estar en peluca, más allá de que sea un triangular, no hay suspensiones en este campeonato, por ende puede jugar, fue una excursión de un amistoso solamente, y así mucha información iremos dando. Lo que pasa con los refuerzos de Colo Colo, ayer habló Gustavo Quintero, dijo bastantes cosas, apareció o reapareció un nombre por el cual ustedes han preguntado mucho en el último tiempo, también lo estaremos conversando, qué pasa, cuáles son las reales posibilidades, qué pasa con los centrales, etcétera. También lo estaremos conversando en este programa. Enrique Valladares, buenos días Edson y Miguelito. Hoy con todo, a dejar en alto a Colo Colito, como lo hacía en su gira nuestro David Ariano. Saludos a todos y listo con el like, qué buena comparación. Los Rogeles, buenos días Don Edson y Miguelito y a todos los salvos de corazón por el mundo, lindo día para quedar en la historia. Vamos con todo, hoy a ganar porque Colo Colo es valiente, fuerte y grande. Saludos, listo con mi like. Los buenos amigos, los Rogeles siempre. Paula Trigo, buenos días al pueblo Colo Colino, desde Quillota. Saludos. Y Gaete, a unos de Colo Colo, parte del pase le pertenece al cacique. Y nos pregunta si estarán los planes de Quintero para el 2023. La verdad, no está. Alex Vázquez, buenos días Colo Colinos. Daniel Muñoz, buenos días Edson y Colo Colinos. ¿Piensas que hoy jugará con Gil y Fuente y adelanta Rojas? Pienso que de quedarse Gil el 2023 jugaría ya más retrasado y no como volante de salida. Es una de las grandes incógnitas. Me parece que Marco Rojas va a seguir jugando como volante de salida. Puede jugar Fuentes con Gil como puede aparecer Ryan Soto dentro de los titulares. Es la gran duda que termino teniendo. Saludos para Augusto Espinosa. Saludos a todos los insomnios del matinal nos dice. Toto Rapta. Saludos hecho de Miguelito. Y Pueblo. Mandarle un saludo a mi amigo Abel y al Eduardo Paquita, creo que ayer estuvieron de cumpleaños. Y como ya no leí mis comentarios quería ver si puede. Pero ¿por qué son así? ¿Cuándo he bloqueado algún tipo de comentario? ¿Cuándo no lo he leído? Ha pasado en esta interacción con distintas redes que se me puede pasar un saludo, pero cada vez que... Y lo algo. Además nos agrega. Vamos a tener uno campeón. Hay que ganar este partido. Sé que es difícil, pero a dejar bien parado al fútbol chileno. Y andonos. Buenos días a estos Miguelito y Pueblo. Algo. Listo e instalado. Esperando con ansias el partido que esta noche ojalá sea un triunfo del popular. Vamos los indios. Saludos desde Requinua. Ya. Voy a leer también a la gente de Instagram. Quiero actualizar la red social. Ya lo hago. Está actualizada. Y les quiero plantear una pregunta. A las 20 horas del partido porque nos pregunta ahí. F. R. B. J. H. Poblete. Buen día. Familia Colocolina. Saludos desde Talca. Tierra Santa, por supuesto. Araceli Eliana, que se ha transformado en una de las más fieles auditoras también. ¿Quiénes van a ser los laterales? Nos pregunta hoy. J. S. N. 1925. Recordemos que no están para este partido ni Brian Cortés, ni Esteban Pavés, ni Gabriel Suazo. Yo no descarto que el corta juegue por la izquierda y que juegue Jason Rojas por la derecha. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se termina conformando la alineación estelar de este partido. Pero hay en particular a la gente de Instagram, a la gente de YouTube, de Facebook. La pregunta. Porque yo partí este programa recordando encuentros amistosos. O destacando el nivel de este partido amistoso que va a tener Colocolo. Que no se jugaban hace mucho tiempo. Que vengo de equipo europeo. No lo recuerdo cuando fue la última vez. Tal vez fue más reciente y no lo tengo en la retina, pero esas cuestiones pasan. ¿Qué partidos amistosos ustedes recuerdan? Yo recuerdo, no sé, por ahí por el año 96, un cambio de dirigencia en Colocolo a finales del 95. Y dentro de las acciones para recaudar plata, se pactó una cantidad de partidos amistosos que en ese tiempo iban transmitidos por un canal de televisión abierta. Vino a los amistosos Boca. Vino Racing. Se jugaban como las 10 de la noche. Vino Racing, San Lorenzo, un montón de equipos argentinos. Y creo que fue un año que finalmente trajo como consecuencia que al año siguiente Colocolo llega a la semifinal de la Copa Libertadores y a la semifinal de la Supercopa. Creo que cuando tiene amistosos de nivel es súper importante. ¿Hay algún partido amistoso, mientras no saludo un amigo de San Gregorio, saludos para él, que ustedes recuerden de manera particular un rival que haya venido a jugar con Colocolo? Un partido que ustedes hayan disfrutado de manera especial, pero con el carácter de amistoso. ¿Qué rival recuerdan? ¿Qué partido? Yo me acuerdo de ese partido con Racing en particular, con Racing y Boca. Esos amistosos que se dieron por ahí al año 96. ¿Qué otro partido amistoso recuerdan ustedes? Hay uno con River, que se jugó en el Estadio Nacional, que también fue, ese fue el, como por los años de la quiebra, que se jugó ese partido 2002 debe haber sido. Saludos desde Concepción. Vamos Colocolo, CTM también nos dice. Colocolo Real Madrid fue histórico, claro. O sea, tal vez él amistoso de los últimos 50 años en el Estadio Monumental, porque además H. Paulette 59 nos dice eso, porque además se dio en el contexto de que en el Real Madrid estaba brillando Iván Zamorano. O sea, venía el principal símbolo del fútbol chileno de aquella época y venía, yo no soy muy amigo del Real Madrid, pero es la institución más importante en la historia del fútbol en Europa, con más logros, etcétera. Es el Real Madrid. O sea, ¿se imaginan al Real Madrid viniendo hoy a Sudamérica? Posible. Becker Alarcón, saludos desde Arauco. Qué gran programa. Muchas gracias por tu buena onda. Jordan 23. ¡Ja! Mira el nombrecito, Bastián. Saludos desde Los Vilos. Esteban R. también nos saluda. Valdinar Silva. Nacha. Y mientras voy esperando su respuesta. A mí me gusta esa memoria que nos trae la gente de partidos amistosos. Boleta a Estudiantes de la Plata, el 2006. Mira, hay un amigo que nos recuerda también ese amistoso contra Estudiantes en Rancagua, que justamente termina siendo el mismo partido, con esa gran actuación de Matías Fernández, con un relato de carcuro destacando el juego de Matías Fernández. Fue un amistoso ese. Un gran amistoso. Javier Ojeda nos dice, saludos, Edson, aquí conectado desde Temuco. Quiero pedirle que le mandes un saludo a mi querido amigo Vitoco. Hoy nos juntamos a ver el partido. Un abrazo a mi querida familia Alba. Por supuesto, Javier Ojeda, el saludo para ti, para tu amigo Vitoco. Que disfruten el partido de Colo-Colo esta jornada. César Rosas, ¿cuándo es el sudamericano sub-20? Existe la posibilidad de que varios colocolinos jueguen. ¿Quién sabe cómo les puede ir? Y la mirada de los clubes extranjeros estará sobre ellos. Ojo, se da en todos los sudamericanos sub-20. A ver si Miguelito me ayuda con la fecha, ahí en su bloque. No la tengo ahora. Porque sí, el próximo año también está la selección sub-20, que va a jugar en los panamericanos. No, que es sub-23, perdón. Estoy ahí, errado. Sebastián González, Edson, personalmente creo que poner al torta por izquierda es perderlo. Si citó a Pedro Navarro, ¿por qué no lo prueba? Yo creo que no está tan convencido con Pedro Navarro. Puede ser una posibilidad. Pero yo les he comentado en este espacio que en algún momento, cuando se hablaba de renovaciones, de edad, de renovar el plantel, como que se había hablado la posibilidad de que el torta paso no sigan con el gol. Esto se había conversado en algún momento y Gustavo Quintero había dicho, sí, tengo donde estar en mano, se puede dar la posibilidad. Pero cuando se da cuenta que no va a continuar Gabriel Suazo, dice, no, 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 no. Al torta déjenme, porque además lo puedo usar por la izquierda. Y creo que Gustavo Quintero ve con con muy buenos ojos ve con muy buenos ojos la la posibilidad de que el torta juegue por la izquierda. Así que eso hay que considerarlo. Nicolás Molina, gran programa. Miguel Díaz, inolvidable el partido con el Real. No nos dejaron entrar donde se cayó el techo y con mi viejo logramos meternos a océanos. Salvados por un pelo. Claro, tiene esa eso de partido espectacular y tiene esa mancha de que falleció gente en nuestro recinto deportivo con la caída del techo. La imagen que se me vino en el último arengazo con la caída del techo de lo que pasó en aquel encuentro y por momentos pensé lo peor. Afortunadamente eso no ocurrió no hubo muerte nuevamente pero claro, es una mancha que está ahí en la historia. Juan Pablo Moyano Colo-Colo vs. Estudiantes del año 2006 si mal no recuerdo gran explosión de Matías Fernández saludos desde Viena desde Viena mira que maravilla vamos Colo-Colo Nicolás Molina, gran programa saludos desde Peña Olén Miguel Díaz, inolvidable el partido con el Real ya lo leí Miguel Parra hay un partido contra el Independiente del Tolo donde Lobos atajó todo la única vez que un arquero me recordó al gran Condor Roja Lobos cuando tuvo la oportunidad de ser titular antes de la lesión y la irrupción de Claudio Bravo estaba en un gran nivel un gran, gran nivel después Carlos Villarsón nos dice faltan rivales de peso en la noche alba es verdad me acuerdo de alguna copa a Ciudad de Santiago vino un equipo ruso no sé si alguien se acordará de algún momento equipo ruso estos equipos extraños que venían en algún momento Jaime Catalán dice primero estuve en el Real Madrid y luego un histórico que he visto en archivos que es el Argentinos con Maradona voy a ir una patada ahí fue la Nel Herrera me parece que le pegó a Maradona que lo sacan en camilla que fue fuerte Fernanda Josefa pasa a dejar mi like digo Edson después los veo en diferido pero que grande muchas gracias esa es buena onda Edson y Miguelito saludo viendo desde el hospital de Talagante saludos para ti Jorge Luis Catalán recuerdo el 87 para la celebración de los 50 años de Lucé el gol del pájaro rubio donde se mete con la pelota dentro del arco mira no recuerdo ese partido pero la pequeña ahí en el 87 pero claramente está por ahí debe estar el archivo inclusive buen día crack nos dice Nicolás Fernández colocó lo Real Madrid estaba en el estadio ganamos y quedó la cagada también claro lo que hablábamos amigo Eduardo Sion el torta es como la S dice podéis decir que va por la izquierda pero sabéis que al final debería estar en la derecha está bueno el comentario está bueno hay que decirlo Sebastián González Edson ¿qué te parece la publicación de la que ve? mal mal y decir no lo leí pero no sí lo leí mal no estoy de acuerdo el jugador ya llegó a Colo-Colo hay que apoyarlo además no es un símbolo de la universidad de Chile realmente hay que sacarse estas cuestiones a ver Colo-Colo ganó la copa Libertadores el año 91 con poquito refuerzo la comparación después por el peso histórico es muy distinta pero quiero que se entienda la idea pero llegó el Pato Yáñez y el Pato Yáñez venía de la U con un escándalo en la Universidad de Chile y el Pato Yáñez que es uno de los nombres más importantes en la historia del fútbol chileno tal vez de los extremos más extraordinarios los que no vieron al Pato Yáñez busquen videos del Pato Yáñez lo que hizo en Europa pero qué jugadorazo el Pato Yáñez jugó en Europa cuando eran dos extranjeros por equipo en Europa no 11 como hay ahora en algunas ligas etcétera con Europa en esos tiempos y pudo jugar en el Barcelona en aquellos tiempos no llegó pero estuvo ahí en la carpeta jugadorazo el Pato Yáñez extraordinario pero cuando llegó del agua Colo Colo terminaba siendo una apuesta porque el agua pasó lesionado prácticamente no jugó entonces no es que venía con un gran nivel después la rompió o sea si hablamos de técnico el técnico más destacado en la historia de Colo Colo uno de los más destacados es el Zorro Álam gestor del Colo Colo 73 venía de la U se han dado un montón de casos hablé de dos casos extremadamente exitosos hay un montón de jugadores que han llegado sin ningún mérito que alguna vez han jugado en la U no sé y que pasaron sin pena ni gloria por Colo Colo señor Ramón Fernández no sé hay varios nombres hay otros que han vivido más mal pero aún no se le terminan olvidando pero de Polo siento que no tenía ninguna identificación con la U de simbolismo muy poco más allá de que fue capitán como ahora Ronnie Fernández capitán en la U creo que en la historia tal vez se va ahora no va a marcar nada en la U creo que no tiene esa identificación y luego de Polo insisto tuvo una muy buena campaña en Everton termina siendo una incorporación no viene para ser titular el titular es Brian Cortés pero para mí es un buen jugador es un buen jugador Jaime Pérez el 2002 en plena quiebra Colo Colo viajó a Australia donde se enfrentó al Leeds United es verdad de ahí en adelante está el partido con el Betis y sería el último equipo europeo está bueno el dato ahí de Jaime Pérez ese partido con el Leeds no se transmitió y debe haber sido no sé cerca de las 12 de la noche y recuerdo en ese tiempo estaba Terra Terra era uno de los principales portales de internet que existía y de los primeros en tener minuto a minuto de los partidos y lo pude seguir por internet por esta especie de publicaciones de texto que iban apareciendo el minuto a minuto de Colo Colo Leeds recuerdo que era muy tarde al otro día tenía que ir a la universidad pero nada no podía estar tranquilo sabiendo que estaba jugando Colo Colo que estaba jugando un equipo europeo como el Leeds y seguía ahí minuto a minuto partido que recuerdo la figura fue Guayquipán y se habló en el momento y que Guayquipán podría haber partido al fútbol inglés situación que no se dio todos sabemos cómo terminó la carrera del Guayquipán donde tuvo su gran momento en aquella época jugaba el Nico Tagliani en ese Colo Colo otros que el Nico Tagliani con los años contó la anécdota de que en algún momento salió a surfear y lo retaron mucho en Colo Colo en Australia en vez de estar preocupado el plantel tuvo un minuto libre y se fue y se fue a surfear estas anécdotas que son bastante llamativas en el fútbol que están y que han pasado saludos para Escobar Karen FDZM que se conecta Diego Silva Leo Zambrano de la gente que nos está conectando que nos está escuchando a través de Instagram no tengo certezas de un equipo de una formación que vaya a jugar hoy por ende voy a especular que quede claro no es que esté diciendo esta es la formación que va a utilizar Colo Colo pero buscando cierta lógica de cierta manera entendiendo el dato de que puede jugar Omar Carabalí o sea de que jugaría Omar Carabalí y de que el segundo partido lo jugaría el tuto de Paul parece que Colo lo formaría con Carabalí creo que va a jugar Jason Rojas por la derecha Saldí y Falcón podrían ser los centrales por la izquierda el torto paso creo que por ahí va a ir el equipo Fuentes con el Colorado Hill dependiendo de cómo esté la rodilla la recuperación porque ahí podría aparecer Brian Soto Soto con Fuentes delante de ellos va a seguir Marcos Rojas parece que va a seguir en esa posición y en ofensiva claramente va a estar Lucero Marcos Volados y podría ser Gabriel Costa salvo que salga Costa y sostenga a los tres en el fondo con Bruno Gutiérrez como central por ahí va a ir el equipo titular de Colo Colo para esta jornada vamos a hablar de qué ha pasado con los refuerzos donde probablemente no hay no hay mucho avance eh oye una versión que Gabriel Costa no estaría nuevamente muy satisfecho con la oferta que le hizo y que tiene que ver con la extensión de su vínculo que Colo Colo le ofrece un año yo querría más de un año lo vamos a chequear hoy porque no tengo nada oficial con el futbolista es que lo lo vamos a tratar de chequear hoy durante el partido eh acá en Concepción Alexis el tuto no sale bien de la U con la dirigencia no considero que se identifica con la U no no se identifica para nada eh escuchemos voces escuchemos reacciones porque ayer antes de partir habló Gustavo Quinteros y se refirió justamente a la llegada de los refuerzos lo de Ramiro González y eh la incorporación de Fernando de Polo como lo ve el director técnico del cacique lo escuchamos acá en Dale Algo M Miguelito del Boom no lo tenemos no lo estoy escuchando nuevamente Miguelito ¿en qué estará? estará peinando está con el gorro para atrás ¿en qué estará? pero no abandona eh vamos a tener que conversar con él no nos puede abandonar tan seguido jamás dice jamás ahí está ya me responde a través del chat ya Miguelito atento porque vamos a ir con Gustavo Quintero refiriendo a los refuerzos del cacique lo escuchamos y vamos fortaleciendo el equipo es uno de los puntos que tenemos que hacer después tenemos que seguir haciendo más cosas esto no es Quintero en algún momento alguien en otro país se equivocó en el informe nada más nosotros estamos tratando de fortalecer el equipo y bueno estamos ahora ya se incorporaron dos así que estamos tranquilos y vamos caminando bien sí en todas las líneas como les dije yo a ustedes tenemos que reforzar las líneas tenemos tres torneos tenemos que pelear los tres torneos por supuesto en internacional hacer mejor campaña que les hicimos este año vamos reforzando las líneas me queda una frase es osado Gustavo Quintero porque dice en algún momento alguien se equivocó en los informes respecto a lo que fue la lesión del informe de Ramiro González porque no sé dudar de la palabra de los médicos yo no me atrevería yo no me atrevería lo dice abiertamente alguien se equivocó en el informe ya está en la interpretación pero efectivamente uno empieza a ver yo no sé si Ramiro González va a ser titular lo ha pedido encarecidamente Gustavo Quintero le gusta mucho no es descabellado que sea titular vamos a ver si el próximo año va a sostener estos tres en el fondo si llegaron para quedarse o va a mantener los cuatro que ha sido la forma más habitual con la que ha jugado estamos de la base de que no sea titular lo que busca justamente es tener mayor cantidad alternativa ahí yo tomaría una decisión con Daniel Gutiérrez tal vez sería bueno que salga a jugar más allá de que uno está hablando de tener varias alternativas si no va a jugar a la edad donde necesita sumar minutos donde necesita competir estaría bueno que busque un nuevo horizonte pero lo que busca es eso engrosar el plantel lo propio con Depol que tiene un arquero que se acerca un poco más al nivel de Brian Cortés siendo Brian Cortés superior sin duda en un carabalí que tiene que ir a buscar minutos que tiene que sumar que tiene que jugar creo que que es certero lo que dice Quintero que más allá de los nombres o de si van a ser titulares o no Colo Colo crece robustece el plantel para la próxima temporada Emiliano Moro yo le he contado el tema de su tobillo la complejidad ¿qué pasa con el futbolista? ¿qué dijo Gustavo Quintero? lo escuchamos en Dale Anguay bueno gracias a Dios no es tan grave el informe último da que funcionalmente la pierna está bien así que hay que hacer una recuperación un fortalecimiento y él va a empezar a hacerlo cuando los médicos lo determinan la temporada en Argentina llega ¿no? sí espero que sí ¿habrá esa posibilidad de contratar otro refuerzo? no no si la lesión hubiese sido grave a lo mejor sí pero ahora no con el informe de los médicos estamos tranquilos ahí es curioso nos busca un reemplazante para amor ya voy a clarificar algunas cosas porque ayer yo lanzaba el nombre de Matías Catalán vamos a a clarificar explicar algunas cositas dicen no es una lesión grave se le pregunta por la pretemporada que es el 26 si es que va a llegar y dice esperemos o sea estamos a 16 de noviembre restan 40 días para el inicio de la pretemporada que es el 26 y dice esperemos que llegue no da por hecho de que va a llegar por ende tampoco es una lesión menor 40 días no cualquier no cualquier futbolista está 40 días fuera de la cancha porque ya ya lo anticipé tenía que decir ahora la información que yo manejo pero ya hablé el número la información que yo manejo es que 40 días y lo lanzaba ayer Radio ADN para los créditos correspondientes a Cristian Avila Soto 40 días estaría fuera de las canchas Emiliano no menor no menor no deja de ser una lesión pero en Colo Colo pensaron por eso habla la palabra gravedad de que esa lesión pudo ser mayor pudo ser bastante más grave porque además en la misma zona donde fue intervenido hace poco tiempo Emiliano ven la recuperación y no busco un reemplazante para él pero ojo con lo que vaya a pasar con Matías Saldivia por eso yo mencionaba lo de Matías Catalán que Gustavo Quinteros y hay que saber leerlo y hay que aprender a conocerlo con el tiempo él ha dicho que pide un refuerzo por línea pero además hay que reemplazar a los que se van entonces está esta situación de Matías Saldivia que todo indica que no va a seguir y ahí ah si no sigue Saldivia hay que reemplazarlo de ahí es donde aparece el nombre de Catalán no es que lo descarte con esta declaración es que ojo con eso Cristian Poblete saludos Edson y Miguel y Miguel feliz y contento de tener a Colocolo y día acá en Concepción será una fiesta y de eso nos encargaremos los colocolinos de la octava César Rosas no he visto la sub 21 nos dice ¿cómo anda Flamengo? Fiamengo ¿será alternativa para el próximo año u otro saquero joven para que tome experiencia anda bien Darko jugó en la selección chilena sub 20 buen nivel pero me parece que no lo tiene considerado Gustavo Quintero para esta temporada eso también hay que decirlo creo que no lo vamos a ver por la cantidad de nombre Sion es complicado aumentar el nivel del equipo titular lo que necesitamos es mejorar el nivel de la banca y los cambios algo que parece y anulo Mufa dice va bien encaminado verdad es verdad esas cuestiones también pasan cuando tú ya encuentras un plantel más consolidado hay posiciones que yo no tengo claro quién es el volante de salida de Colo-Colo allá de lo que está haciendo Marcos Rojas que me gusta más que Gil en la posición y los extremos el resto en Colo-Colo va a ser difícil encontrar algo mejor que lo que tiene qué tal el clima en Conce para ir abrigado o no nos pregunta Mauricio Lucero está bien agradable porque son las 9 de la mañana está muy temprano el cielo completamente despejado yo salí y se siente la frescura del sur pero frío no frío no la noche un poquito más heladito siempre hay que traer no es para andar en polera un polerón un doble polerón por ahí por ahí va Rodrigo Vargas buenos días es difícil que llegue Guillermo Soto o es muy caro para el cacique no no me lo han mencionado dentro de las carpetas más allá del precio y todo yo creo que un jugador que está en Huracán no es tan descabellado que pueda volver al fútbol chileno que pueda llegar pero me parece que no está dentro de los planes que amor se recupere bien porque después se agravan y pasa lo que pasó con su dedo claro que se fue complicando yo creo que que mucho de la de las lesiones se producen cuando no cuida bien otra y creo que hay consecuencias en amor de todo lo que pasó la temporada pasada inclusive en esta Julio Larraín ayer Ávila Soto señaló que Matías Catalán no está en los planes de Quintero no no dijo eso de hecho tuve escuché el informe de Ávila y estuvimos conversando después dijo que y ahí es por donde lo conversamos y lo corregíamos después que de cierta manera Quintero lo había descartado porque no buscaba un reemplazante para amor le había entendido que lo de Catalán podía ser un reemplazante para amor por eso yo planteaba lo de Saldivia y está en carpeta está en carpeta y lo estuvimos conversando y él mismo sabe que está en carpeta así que tranquilidad con eso amigo Julio Ángelo Contrera buen día capitán y Miguelito recuerde que hay más de un tipo de gince quizás por eso el tiempo de recuperación absolutamente y hay grados de gince etcétera y depende de la zona lo que yo planteaba es que no es una lesión leve eso es lo que estaba planteando Mauricio Jesús Pizarro gran hecho ¿en qué sabes de la llegada de Montesinos? ¿estará en carpeta o estuvo o es puro rumor? lo hemos explicado todos los días y ya me he ido acostumbrando a esta época de mercado de pases que nos preguntan por jugadores todos los días pero lo volvemos a explicar amigo lo de Montesinos que hoy está en la selección chilena puede ser titular Montesinos no ha tenido el paso esperado en el fútbol mexicano ha jugado y ha jugado harto pero en partidos que ha sido suplente y en partidos que ha sido titular no ha logrado esa consolidación y su entorno el del jugador acercaron su nombre al Monumental de que a Montesinos le encantaría jugar en Colo Colo eso es lo que pasó yo lo he dicho y lo he dicho varias veces Montesinos temporadas anteriores también estuvo en alguna carpeta la cual le revisó Gustavo Quintero y dijo acá hay cosas que no me causan para mi forma de jugar como le bajó el pulgar a Montesinos hoy el nombre es una alternativa lo ofrecieron pero no es un jugador que ha solicitado el técnico Gustavo Quintero por ende yo creo que no va a llegar que no va a llegar a Colo Colo que no está dentro de los planes Lucas Sanríquez ojo con los sub-21 que debe ser de los que más sabe de fútbol joven en Colo Colo le mando un saludo a el buen amigo Lucas Sanríquez que lo vi por ahí en algunas fotos de la escena le metió facha que camisa le metió Lucas Sanríquez ojo con los sub-21 de Colo Colo que van al sudamericano es año de sudamericano al sud-20 y ahí estarán Dani Gutiérrez Darko Joan y Jordi y Jordi se van a ausentar bastante de los entrenamientos ¿sí? que pasa la cuenta que pasa la cuenta ahí me gustaría no sé si lo compartirán Lucas conmigo pero que que varios de estos partan a préstamo y que tiene que ver con consideración Dani Gutiérrez con los centrales no está tan considerado por el cuerpo técnico va a tener pocos minutos me gustaría que vaya a jugar es una edad y podría ser titular en cualquier equipo en Chile Darko después de la operación a la cadera que volvió a las canchas que es un muy buen jugador que ha estado en la selección sub-20 que vaya a jugar que vaya a jugar porque me parece que no va a ser considerado tampoco Joan yo lo he dicho hasta el hastío que más allá de que Gustavo está pidiendo que Joan se quede no es de su predilección necesita jugar también yo iría a préstamo Jordi lo considero un poquito más Gustavo Quintero en cuanto a citaciones ha ingresado en algunos partidos creo que él puede seguir en Colo-Colo y podría sumar minutos pero el resto yo buscaría la posibilidad de que vayan a préstamo eso es importante Gonzalo que sabe dice vergüenza tener a de gol el gusto está bien yo no insisto no lo encuentro mal alquero Darío Enríquez ojo Edson que no nos pase lo del 2020 y terminemos con un montón de lesiones siento que acumulando a posibles lesiones a futuros con Amor y Saldivia que estuvieron lesionados más Ramiro ahora son temas que hay que considerar para eso también son súper importantes las pretemporadas y un montón de situaciones sigamos escuchando declaraciones porque ya les voy a mostrar algo de Gustavo Quintero pero se le preguntó por una opción que también ustedes me la han preguntado todos los días yo había dicho no está en carpeta es la opción de otro nombre que surgió ayer Martín Rodríguez es una posibilidad en Colo-Colo ¿qué dijo Gustavo Quinteros? lo escuchamos Martín siempre estuvo dentro de los planes de Colo-Colo siempre un jugador que bueno se fue en un momento pero importante pero siempre están los planes porque es nacional y es un gran jugador clarísimo será la gran debilidad de Gustavo Quintero Martín Rodríguez siempre lo ha buscado siempre lo ha mencionado siempre ha hablado muy bien de él me encanta como futbolista yo sé que los dirigentes no ven con buenos ojos el retorno de Martín Rodríguez me decían que por sueldo es algo que se podría equiparar aparecía además en la publicación de la tercera para mencionarlo en Chile de lo que yo he hablado de lo que yo he visto no aparece en ninguna carpeta más allá de que todos saben que le encanta como que hay una bajada de pulgar por parte de la dirigencia hacia Martín Rodríguez cosa que podría cambiar en algún momento la dirigencia tenía prácticamente tomada la decisión de que Gabriel Costa no siga en Colo-Colo y le hicieron ya una segunda oferta para que el jugador pueda permanecer en el Monumental entonces en estas conversaciones con Quintero claramente eso podría cambiar pero no ha estado en la mesa y a mí me parece que no nos escuchen en Brasil que cuando surge el nombre también tiene que ver con una estrategia de que se va dificultando un poco lo de Carlos Palacios y yo lo he dicho ojo los brasileños los brasileños tampoco el nuevo técnico no lo tiene considerado Carlos Palacios en Vasco quieren recuperar algo de inversión no hay otros clubes interesados en el futbolista quiere venir a Colo-Colo entonces le van poniendo un alto precio y ven la desesperación de Colo-Colo y en Colo-Colo me parece que también es una buena estrategia decir nada ah bueno si no viene Palacios tenemos a Martín Rodríguez y hasta el plan B es decir achuta nos vamos a tener que quedar con él puede ser parte de la estrategia pero son nombres que están ahí porque sabemos que le gusta y le gusta mucho Martín Rodríguez a Gustavo Quintero ¿y qué pasa con Bartichioto? ¿viene o no? nos pregunta el Chávez Bartí está ahí ya lo dijimos es opción se han acercado las posturas con su representante tanto con Vicente Fernández como con Bruno Bartichioto con ambos pero falta la resolución a veces en esta época da un poquito de lata porque uno quisiera todos los días entregar la información distinta pero entre ayer y hoy no se ha avanzado y está ahí está la posibilidad hay que esperar que se termine concretando Álvaro nos dice de Temuco saliendo en pocos minutos para Concepción que bien que tengo un gran viaje un bonito viaje que lo disfruten Oscar saludos cacique pasión popular desde Minera los Pelambres desde donde nos escuchan por allá bien lejos y con alta altura Miguel el Toro saludos capitán solo un comentario yo igual soy fiel auditor solo que no siempre los veo en vivo por lo tanto no siempre comento así que comentar no lo hace fiel auditor me mató con el comentario porque siempre claro destaco a los fieles auditores que nos escriben y es verdad hay mucha gente primero que solo nos escucha que no comenta jamás no comenta jamás porque le encanta escuchar los programas y interactúa como yo veo muchos programas escucho muchos programas pero no estoy comentando soy fiel auditor de varios programas entre ellos los tenores que nos mencioné siempre me gusta escuchar sé que algunos integrantes de ahí también nos escuchan saludos queridos chupetes que estuvimos acá en algún momento y claro hay mucha gente que nos ven en diferido nos escucha todos los días son fieles auditores pero no nos escriben así que esta vez gracias al comentario del amigo Miguel Ángel Bernal un saludo a todos esos fieles auditores que no comentan que están día a día con nosotros y la bandita del diferido los que nos ven después en otro horario también un saludo grande para ellos gracias por la sintonía porque sin duda nos ayudan nos ayudan mucho Álvaro Fernando para mí el kiwi podría ser el enlace titular el próximo año haciendo pretemporada lo comparto plenamente Sebastián González Quintero ha aprobado a Thompson de 10 en los partidos que entró Caleri y Ublense creo que rinde más como extremo tan poquitos minutos ha jugado inclusive es poquito para evaluarlo pero un gran jugador Janfer dice deberían ir por Carlitos Palacios y Martín Rodríguez creo que por presupuesto no va a dar buenos días Estón sabrá si el Chucky Campuzano es alternativa para la banda izquierda de Colo Colo Nicolás Cas nos pregunta es uno de los que estuvo en carpeta me parece que hoy no está dentro de las prioridades a las carpetas se suma Díaz O'Higgins como otro de los nombres que gusta Montesinos debería reinventarse como lateral dice Camilo Frimán Montesinos un delantero un jugador reinventado él era volante de contención en un momento ahí jugaba volante mixto hoy juega como extremo Nicolás Ocares quien es el nuevo ayudante técnico del profe Quinteros si puedes contar un poco se sumó el Vasco Rubén Vasco un gran jugador futbolista formado en Colo Colo alcanzó a debutar jugó en deporte de Antofagasta que era parte de su carrera en distintos clubes él ha sido el segundo preparador físico del plantel parte del cuerpo técnico hace bastante rato hace bastante rato trabajó con el Pito Tapia trabajó con Mario Sala ha trabajado todo este tiempo con Gustavo Quintero y la parte física también siendo técnico y hoy ya se suma al staff técnico del Cacique un Colo Colino de Tomo y Lomo una persona que le tengo mucho cariño que le deseo mucho éxito así que el Vasco es quien pasa a ser parte del cuerpo técnico del Cacique historial Colo Colino tiene y tiene de sobra así que ahí respondo tu pregunta amigo Nicolás Ocares sigamos escuchando voces antes de que venga el turno de nuestro Miguel Gutiérrez sigamos escuchando algunas voces de jugadores hablaron ayer también en el aeropuerto y como no quien habló el Peluca Falcón es increíble Colo Colo viaja a alguna parte termina un partido donde sea Peluca habla que buena disposición tiene con los medios de comunicación y que manera de entender de que se trata esto Maxi Falcón a que se refirió a la llegada de Ramiro González que va a competir puesto con él claramente y el tuto de Pola Colo Colo que fue lo que dijo lo escuchamos siempre digo que buena bueno la gente que llegue si viene a aportar bienvenido sea mientras asume a todo el plantel bueno al equipo que es lo más importante Colo Colo pero bueno la competencia que hemos tenido la verdad que ha sido muy buena y si él llega para eso también bienvenido sea como digo así que ahí esperemos a ver que para el año que viene dije que lo primero de entrenamiento obviamente no hemos entrenado mucho con él pero es un arquero que habla bastante ordena como debe ser yo creo que es linda competencia porque bueno Brian y Omar también que están ahí cada vez que le ha tocado lo han hecho muy bien entonces yo creo que es una linda competencia y sana como siempre ahí está la palabra de Peluca Falcón ya lo vamos a seguir escuchando porque se refiere al partido con el Betis vamos a escuchar al técnico del Betis vamos a hablar de él también Manuel Pellegrini como no pero un par de comentarios Rodrigo Alexis Arias Vergara buenos días Edson me gustaría ver a Moussat de lateral izquierdo en línea de 4 o lateral volante en línea de 3 sabes que yo lo he pensado que es un jugador que se puede reinventar como lateral izquierdo como en algún momento dije que creo que Cristian Zavala también se puede reinventar como lateral izquierdo de esos del estilo Murci Roja si yo fuera E.T que no lo soy ni tengo los conocimientos yo exploraría con ambos jugadores viéndolo en esa posición E.F. Dalo el volante Mendes de San Lorenzo juega de contención Toby Mac un jugador que estuvo muy cerca de llegar la temporada pasada le faltaba una firma para ser chileno no sabemos si eso se cristalizó muy buen jugador pero lo querían muchos clubes en el fútbol argentino estaba en carpeta de varios clubes y en el extranjero hizo una muy buena campaña en San Lorenzo muy buena campaña José Manuel Valenzuela que buen comentario yo también soy de estos que escucha pero no puedo comentar y me molesta por eso ser auditor de segunda no amigo no 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 tuvo buen comentario me gustó lo valoro pero de segunda de segunda son otros por lo cual nunca ha jugado ahí son todos todos de primera Rodrigo Vargas el Peluca habla mucho pero se manda puras cagar en la cancha para mí el mejor central de gol o gol este año fue Peluca el mejor central de gol o gol fue Peluca me lo pueden rebatir pero Amor estuvo fuera varios partidos por lesión un par de meses por lesión y Peluca en los últimos años que en algún momento se decía no juega bien porque juega al lado de Barroso necesita que Barroso está al lado después no cuando llegó Amor necesita que Amor está al lado no Saldivia es para ordenar a Peluca juega todos los partidos y el que terminó siendo figura en un montón de partidos y para mí el más importante es la defensa del Peluca no tengo ninguna duda de eso en lo que aporta en la cancha en lo que recupera etcétera partido con River en el Monumental espectacular espectacular marcando un jugador que hoy está en el Manchester City no lo dejó hacer nada cuando los duelos con San Pedri San Pedri no la convertió a Colocolo salvo una vez de penal que es lo marcado Peluca y así tenemos un montón de vuelos que ha ganado no es importante Gonzalo quizá al Peluca le gusta la cámara más que el dulce de leche yo creo que más bien entiende de que se trata esto de que de que finalmente quien está detrás de la cámara es el hinche y que el hinche quiere escuchar las reacciones pero eso está bien saludos para Álvaro Fernando escuchemos la última de Peluca refiriéndose a este partido con el Betis la importancia de enfrentar este tipo de rivales seguimos escuchando al Peluca Falcón son partidos diferentes a nuestro fútbol a lo que estamos acostumbrados entonces va a ser también una linda exigencia digamos porque es un fútbol diferente pero un fútbol también que es muy dinámico y yo creo que va a ser un buen partido el nivel competitivo que por ahí en Chile le falta un poco lo que es el internacional por ahí capaz también algunos clubes se quedan por el camino a la hora de competir pero es todo cuestión de esfuerzo yo creo que si hay buena comunicación entre clubes y demás se pueden hacer estos amistosos más a menudo para que bueno el nivel de todos los equipos y la intensidad por ahí suba pero como decís vos yo creo que va a servir también para lo que viene el año que viene va a servir va a servir para lo que viene el próximo año estoy completamente de acuerdo con Peluca me declaro peluquista lo he dicho más muchas veces Depol juega hoy nos pregunta Batkin lo decíamos todo indica que va a ser Carabalí el titular y que Depol va a jugar el partido con el Betis del día sábado y ahora hay otros comentarios que estaban por acá Arteal Sabala debería ser titular pero como lateral pero no como lateral yo lo doy como alternativa que puede ser reinventado yo creo que Sabala puede ser titular en Colo Colo estoy completamente de acuerdo es un muy buen extremo muy buen extremo ¿ya dieron la nómina del partido de hoy? si están los citados los vamos a repasar más ratito el que habla mal de Peluca no es del Colo dice ahí el amigo José Montero esto es fútbol esto es fútbol por ejemplo miren lo que voy a decir para muchos uno de los mejores jugadores extranjeros que ha pasado por Colo Colo en la historia es el Vichy Bordi y a mí el paso del Vichy Bordi como futbolista en Colo Colo no me gustó tuvo un año solamente que fue el año 92 tuvo partidos partidos espectaculares recuerda uno con Cobreloa en el Monumental recuerda un golazo que le hizo guachipato una pegada una técnica exquisita uno de los jugadores más vistosos de ver para que se entienda un poco lo que estoy explicando pero no fue titular indiscutido el Coyosis no lo consideraba todos los partidos o habían otros jugadores que utilizaban su posición por ejemplo no fue un gran año cuando un jugador no es 100% titular para mí está lejos de estar en ese catálogo de ser de los jugadores más importantes extranjeros que han estado en Colo Colo de los jugadores de renombre más importantes que han llegado a Colo Colo sí un jugador que venía del Milan que tiene el currículum de ser campeón del mundo en Argentina etcétera pero es cuestión de gusto yo esto lo he debatido con otras personas para mí la puerta de Marco Antonio Echeverri fue más que fueron más o menos contemporáneos que llegan al año 93 fue mucho más en cancha en cantidad de partidos en minutos que lo que hizo el Vichy nadie puede decir que el Vichy no era un extraordinario jugador lo era pero que se entiende y ahí es cuestión de gusto a algunos les puede gustar más un futbolista que otro es decir no el que habla mal de peluca no es Colo Colino nada es cuestión de gusto hay muchos que les gustan los centrales que son más de salida limpia que son más pausados es cuestión de estilo como Cristóbal dice peluca es un crack como va lo de Bruno Bartichotto ya lo explicamos lo hemos dicho toda la semana no ha existido un avance pero hay conversaciones mira la contradicción pero hay conversaciones avanzadas no se ha cerrado para ser más claro me parece que son buenas opciones para el próximo año Martín Rodríguez y Carlos Palacios dice Tomás Águila hola desde Salamanca aquí en turno de Minera Los Pelambres no sé si es el mismo que ya habíamos leído o son dos personas que nos están escuchando desde la Minera Los Pelambres el saludo para toda la gente allá es interesante el rival de hoy pero es interesante el técnico Manuel Pellegrini que ha hecho una carrera destacadísima en el extranjero Real Madrid El City Villa Real la cantidad de clubes que ha dirigido currículum se lo quisiera a cualquiera y va a estar en Chile y se refirió también justamente habló de este partido escuchamos a Manuel Pellegrini ni hace la formación para ganar el partido ni hace los cambios para ganar el partido a lo mejor lo usa con mucho más utilidad de ver jugadores darles tiempo jugadores que no están en su momento el cambio continente siempre también es importante yo creo que ya tenemos un par de días más de adaptación nosotros llegamos prácticamente el sábado a las 5 de la mañana a la europea para jugar el domingo entonces esas cosas pasan la cuenta en el campo y ojalá que mañana como digo hagamos un muy buen partido tengamos un buen resultado pero vuelvo a reiterarlo dentro de la tónica de lo que es un partido amistoso lo marca es un partido amistoso es un partido amistoso importante yo destaco destaco la carrera de Pellegrini destaco enfrentar a un equipo como el Real Betis así que será bonito lo que viviremos hoy en esta jornada en Concepción Cristóbal 1994 dice sí pero el Vici se encontró con un plantel competitivo y lleno de buenos jugadores en Colo-Colo eso es muy cierto amigo Cristóbal muy cierto el nivel de figuras que había en ese entonces era venía el equipo de ganar la Copa Libertadores entonces eso ya era era demasiado hubiese llegado en los últimos 10 años en Colo-Colo titular indiscutido en todos los equipos en todo sin duda sin duda pero dice hoy en día habla pura casca de Colo-Colo nada le gusta y nada le parece bien ya se fundió que rato Rodrigo Alexis Arias esto es la actividad de los jugadores de Colo-Colo de Morón ayer en Concepción fue muy linda el gato el gato falcón siempre están en esa actividad lo social es muy importante para llegar a los niños si es verdad maravilloso maravilloso a ver me mando una imagen que justamente tiene que ver con esta actividad a ver si Miguelito la podemos compartir te la estoy mandando al chat para que la podamos compartir en algún momento es que voy a estar muy atento a lo que tú nos puedas decir mientras me mandaban algunos otros comentarios me recuerdan lo de la corrida de Colo-Colo que lo mencionamos ayer está interesante ahí en las redes sociales del club social y deportivo Colo-Colo se pueden inscribir están las fechas el recorrido las distintas rutas las categorías que están los 3K están los 10K para que puedan participar en esta corrida organizada vuelvo a la página principal para ver si ya Miguelito podemos proyectar el video que te comenté para que lo analicemos también saludo para el buen amigo Rodrigo también que siempre nos está aportando ahí algunas cositas ayer casi choqué por su culpa pero no mentira estaba lejos de eso pero lo molestaban en la ruta viniendo para acá está metiendo carbón a las cositas Miguelito ahí probablemente como estoy improvisado y había cumplido con la cuña y empieza a editar las otras cosas y ahí está si le puede dar volumen Miguelito también para que lo escuche mejor me encantan este tipo de actividades la verdad es que pensé que esto iba a ser imposible no pensé que realmente íbamos a poder lograr poder traer a nuestros pequeños acá ¿tu nombre? Katherine Toro soy encargada de la agrupación Círculo de Amor trabajamos con niños de oncología del hospital regional ellos son representantes de muchos niños y totalmente agradecidos porque siendo una agrupación pequeña Colo Colo nos abrió las puertas para poder visibilizar nuestra agrupación Círculo de Amor y traerle alegría a nuestros niños con cáncer que tanto tanto lo necesitan ¿cómo estás? José, ven ven venga hola la voz es miradita ¿cómo estás? ¿estás contenta aquí con los jugadores? sí sí uno de los niños la felicidad la alegría y si todo eso va en beneficio de hacer sentir bien a alguien pues el bienvenido sea me hubiera cansado que hubiera estado uno de nuestros guerreros y la ventana es el que más no tenemos recursos para poder mostrar su tratamiento que era más limpio que las cosas y la trita la conocía y por eso nos invitamos cada día por ayudar a nuestros pequeños por sacarlos adelante por apoyar a sus familias sin tener recursos porque somos una que más son fícil y que no esto nos llena de energía a la Josefina a ella y a todos nuestros niños también así que totalmente agradecido por esta oportunidad que nos da creo que el poder llevar esto trasladarlo a regiones como en este caso a Concepción en algún momento cuando vamos a Temuco cuando hemos ido a Calama y es bueno es fantástico que bueno que sea así aplaudir para que estas actividades puedan seguir siendo cada vez más y haciendo feliz a la gente hay que linda actividad como se se cruzan emociones porque una actividad maravillosa las felicitaciones nuevamente este tipo de cosas se tienen que hacer siempre y estando en región interactuando con la gente pero esto cuando yo escucho la palabra oncología se me parte el alma de cierta manera escuchábamos ahí a una de las representantes de esta organización cuando dice nos habría gustado que esté uno de nuestros guerreros Martín pero falleció por falta de recursos y un montón de cosas fallezco un niño me parte el alma sin duda me parte el alma pero lo que decía también estos pedacitos de alegría que puede entregar Colo Colo son maravillosos y es muy importante que se pueda realizar se pueda revisar así que y que se puedan visibilizar así que mis felicitaciones destaco a todos los jugadores que participan de este tipo de iniciativa a todos no lo voy a nombrar uno por uno porque es muy importante porque además en algunas están unos en otras están otros siempre están participando pero voy a destacarlo el loro morón el loro morón por ahí no llega un refuerzo en los próximos días y podría ser cuestionado o se pierde el paso un futbolista y puede tener cuestionamientos no sé pero morón yo el otro día lo decía que como trabajan los clubes en el mundo como son los staff la secretaría técnica y el Colo Colo tiene a Morón del Quique roncoso tiene dos personas trabajantes que tienen que tirar el córner y cabecel que son Colo Colo tiene que trabajar como equipo grande y robustecer eso ya lo he hablado que quiero destacar ahora Morón está conversando con los representantes está conversando con los jugadores tiene que exponer en la reunión de la comisión fútbol después tiene que ir al directorio de blanco y negro lo vemos en la escena del club social y deportivo Colo Colo lo vemos en las actividades sociales en los viajes se encarga de este tipo aquí Morón está en toda yo no sé qué hora duerme Morón yo no sé qué hora descansa yo lo valoro yo lo valoro acierto más error más contratación exitosa más contratación exitosa menos lo que es él como Daniel Morón como institución como lo que ha hecho un Colo Colo es tremendo y estar siempre presente yo no me canso de destacarlo no me canso de destacarlo porque en una época de refuerzo etcétera que vuelve medio loco esta cuestión el darse el tiempo y participar de esto que probablemente también le llena el alma creo que es súper importante Simón Quesada no olvidar nunca que Colo Colo es primero un club social y después deportivo qué importante que el club social y deportivo Colo Colo esté presente aún en el club por eso soy del Colo porque más que solo fútbol estas cosas hacen que uno sea orgullosamente socio del club dice Camilo Freeman Patricio Antonio Quilodran me suma lo que dice el socio Simón Quesada Cristóbal y pensar que muchas veces nos quejamos por tan pocas cosas o mínimas que sean por eso es importante saludar despedirse buenos días buenas noches porque uno nunca sabe lo que puede pasar decirte quiero también a los seres importantes que uno tiene son súper importantes compartir con la familia un montón de cuestiones compartir con los amigos etcétera es verdad que estas cosas nos ponen los pies en la tierra un montón de veces Patricio Quilodran dice Morón trabaja más carquero de la U Sion valoro a Morón pero encuentro una vergüenza que tenga que hacer tantas cosas un equipo grande no puede tener una gerencia técnica de equipo chico de ahí nos enojamos si no tienen bien las renovaciones es verdad es lo que yo decía lo decía el otro día Morón no puede estar pendiente de todos eso necesita reforzarlo lo que necesita trabajar ahí porque finalmente dice no que no hay presupuesto esto sale más caro cuando terminas perdiendo un futbolista cuando terminas perdiendo un futbolista el que sea X no sé que te pueda valer 200 mil dólares 400 mil dólares o si pierde un valor importante como lo que pudo pasar con Joan Cruz no sé por ejemplo esa plata duele mucho más que pagar un staff mes a mes y creo que esas cosas hay que saber es trabajarlas hay que mejorar mucho en eso eso es lo que me gusta de este equipo es de corazón la piel se me dice se me cae una lágrima de emoción y don Daniel Morón es un colocolino de corazón dice Javier Ojeda Toby Mac se va a costa y Boussat dos cubos liberados de una Boussat tiene contrato vigente tiene las ganas de seguir en Colo-Colo y ante eso no hay mucho que hacer de momento sigue por más que en algún momento Colo-Colo haya visto la posibilidad de buscar club él quiere seguir en Colo-Colo no hay mucho que hacer ahí y Costa Colo-Colo ya presentó la segunda oferta hoy vamos a averiguar más vamos a contar más detalles entiendo que ahí nos gustaría mucho el tema de que sea solo por un año pero no tengo la confirmación así que lo vamos a averiguar y entregar más detalles hoy de momento la intención con Costa es que siga la intención de Boussat es seguir en Colo-Colo por ende es muy probable que ambos se terminen quedando en el club 9 contra 32 minutos vamos a terminar a dejar hasta acá este Dale Albo a Emil matinal de los Colo-Colinos sigan muy atentamente todas nuestras redes sociales toda la información en Dale Albo porque son jornadas noticiosas además hoy jornada de partido Colo-Colo con Betis en un lindo partido en el Esterroba de Concepción el saludo para Miguelito se nos pasó el tiempo y nos tuvo aparezca para saludar por último Miguelito Miguelito del Bum le pusimos hoy ¿se acuerdan de Chechito del Bum? evidentemente youtuber ahí está ahí está apareciendo nuestro Miguel Pudierrez ahí está ahí está con el gorro hacia atrás sí Miguelito del Bum qué estilo podría haber mostrado la foto que te mandé delante puta que buena foto me deja buscarla por acá me encanta esto Miguelito es como yo digo Peluca Falcone entiende lo que genera hablar con la prensa saludar a la gente Miguelito entiende el show de estos programas y si se tiene que molestar a sí mismo se molesta luego de este gorro hacia atrás normal de su look el que se dice fue el primer youtuber chileno Chechito del Bum era todo un personaje ahí está Miguel Gutiérrez miren hasta el fondo se parece sí con la imagen Miguelito del Bum ha quedado bautizado ha sumado un nuevo a su largo a la larga lista de apodos que hay oiga causó carcajadas ya en las redes sociales Miguelito del Bum oye rapidito antes que terminemos tiene alguna información que entregar sí recordad durante el día de hoy se van a poner a la venta las entradas para el superclásico femenino este día domingo tres de la tarde en el estadio municipal de La Pintana un paréntesis son dos mil dos mil personas en la foro para este partido y se van a vender cerca de cien entradas para la hinchada de Universidad de Chile para este compromiso del día domingo en La Pintana para que estén atentos a Punto Ticket las plataformas de Colo Colo femenino van a estar anunciando a qué hora van a salir son dos mil entradas en la foro autorizados en La Pintana de ellas alrededor de cien van a ser para el público de Universidad de Chile en este compromiso si usted se quiere animar a ir a Concepción todavía tiene algunas entradas disponibles principalmente en los sectores de Pacífico el sector Pacífico que hay en algunas localidades y si quiere ir a Viña del Mar si quiere ir al partido de Viña del Mar tienen que seguir la cuenta de Instagram de Dale Albo tienen que seguir la cuenta de Instagram arroba Dale Albo CL ¿por qué se van a preguntar? porque hay un concurso hay un concurso porque Dale Albo te va a invitar al partido de Colo Colo con Betis en Viña del Mar ¿qué tienen que hacer? Instagram arroba Dale Albo CL buscan la foto Dale Albo te invita a Colo Colo Betis en Viña del Mar y en las instrucciones que están en la publicación el sorteo o el ganador o el ganador mejor dicho se va a dar a conocer en el mismo post de Instagram de Dale Albo CL el día viernes a las 21 horas así que tienen tiempo para participar tienen que seguir las instrucciones es solamente dejar un comentario cuál va a ser el resultado del partido del día sábado y listo así de simple el viernes 21 horas se va a sortear la entrada va a estar el ganador en la misma publicación pero vayan al Instagram arroba Dale Albo CL porque uno de ustedes que está mirando el programa y si participa puede estar el día sábado en el estado de Sausalito de Viña del Mar para el último amistoso de Colo Colo antes de volver la próxima temporada 2023 así que es una linda oportunidad recuerden arroba Dale Albo CL en Instagram vayan a buscar la publicación sigan las instrucciones y participen por esa entrada para ir al partido es claro son entradas así que el ganador o ganadora el viernes 21 horas ahí mismo en la misma publicación de Instagram que grande que grande Miguel Gutiérrez yo lo estaba dejando fuera del programa y traía tremenda información lo más grande Miguelito del Boom ya se instalaba su nuevo apodo le faltaron los lentes nomás y Miguelito del Boom así que tremendo tremendo Miguelito muchas gracias por tremenda información un abrazo grande abrazo para todos nos vemos mañana y antes de cerrarme llegó la formación una probable formación que jugaría hoy que menciona a Depol ojo yo ahí tengo la duda me decían que podía jugar Carabari 3 en el fondo Bruno Gutiérrez Saldivia Falcón por la derecha Jason Rojas por la izquierda el Tortopasso los volantes de contención Fuentes con el Leo Gil Marco Rojas más adelante Volados y Lucero en ofensiva por ahí iría la formación me lleva otro mensajito un saludo para mi viejito dice Ken Rier así que le enviamos un saludo al papá que sigue siempre dale algo a M Ken coloque el nombre el papá a ver si alcanza a escribir ahí para poder leerlo para que el saludo sea como corresponde agilice los dedos porque estamos por cerrar el programa el papá de Ken Rier digámoslo con nombre y apellido como corresponde como corresponde en este cierre del programa está atento nuestro amigo Ken pero le dejamos ya ahí el saludo al papá un abrazo grande y dejamos finalizado el programa de hoy 9 con 37 minutos nos extendimos algunos minutos ya estamos instalados acá en Concepción ya estaremos con toda la cobertura de lo que será el encuentro del cacique un abrazo grande que estén muy bien nos reencontramos mañana chau